En este año estamos cumpliendo en Mercedes, donde está la Iglesia Catedral, 100 años de que el templo fue consagrado. Cuando uno celebra fiestas de este tipo, tan conmemorativas, tan significativas, 100 años de la consagración de un templo, la comunidad está llamada a renovarse, está llamada a crecer. Estamos haciendo también, junto al gobierno municipal y al gobierno nacional, la posibilidad de hacer arreglos que son fundamentales porque la Iglesia no tiene la capacidad como para poner en valor arquitectónico un edificio de esta magnitud, de esta categoría. Además es un monumento nacional, entonces agradecemos muchísimo. Pero al mismo tiempo también estamos trabajando junto con el municipio y junto con la nación porque quisiéramos también que en este lugar de Mercedes la Iglesia haga un aporte al momento social que estamos viviendo. Algunos terrenos que son propiedad de la Iglesia se van a compartir para un club barrial y también para la construcción de viviendas sociales, que también es parte de la celebración de los 100 años. Lo fundamental de la celebración es eso, la renovación en nuestra identidad y en lo que es la misión de la Iglesia.